Voy a cantar un corrido y un joven muy decidido vive en tierra en libertad y escuche lo que les digo a pesar de ser tan joven tiene muchas experiencias pues la vida le he enseñado a tener la inteligencia a él le dicen compachijo y de eso no tiene nada pues cuenta con dos alturas de físico y de palabra lo respalda un gran señor de admiración y respeto sobrino del compachexco y ya saben que eso es muy cierto sigue paso de esquimal, eso siempre lo ha ayudado muchos lo agarran de ejemplo, eso ya está comprobado no es muy bueno abrir el pico, así dice el compachijo pero hay gente de nivel que son amigos macizo de seguido se pasean en el rancho el corazón con Carlos Roche y el Chapo, el Kiriki Macetón las carreras de caballo y los gallos lo divierten le gusta jalar norteño pa' que esté bueno el ambiente sus padres lo han apoyado en lo que se le ha ofrecido y él ha salido adelante poco a poco así ha crecido mis hijos son mi alegría, mi familia unida está los quiere mucho este hombre, no se les vaya a olvidar su amo y él ha salido adelante poco a poco así ha crecido y él ha salido de un caminón el señor